En nuestros recuerdos de infancia, los carnavales llegaban con las brisas. Era el primer encuentro con la arrolladora alegría de nuestra ciudad, en ese rito anual de participación colectiva. ¡Suscríbete al canal! 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 El río es la madre que nutre el carnaval de Barranquilla. Las poblaciones ribereñas fueron en el principio las que trajeron consigo sus tradiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 En su coreografía, las filas recuerdan los regocijos indígenas y la ronda los jolgorios negros. Los populares bailes con sombrero difundidos por toda América parecen hundir sus raíces en la gallarda que vino de Europa a invadir los salones aristocráticos del nuevo rey. A esta estirpe pertenece la cumbia. La danza se convierte en un cortejo sensual donde el hombre se entrega incondicionalmente a su pareja. Ella avanza con movimientos hieráticos y suaves, pero activos, ocultando su coquete. Música Desde mediados del siglo XIX, Barranquilla comienza a recoger las tradiciones folclóricas que se habían testado durante cuatro siglos en los centros coloniales de Santa Marta y Cartagena y en los pueblos ribereños del Magdalena. Alrededor de la parroquia de San Roque, en el barrio Rebolo, se organizaron danzas conformadas según las tradiciones de migrantes, entre ellas la del Torito y la del Toro Grande, con disfraces de Congo. Los Congos son danzas con reminiscencias de los cabildos de negros de la Cartagena colonial. La música de los Congos, que es propia de los cantos rituales africanos, es un diálogo entre el solista y el coro, con acompañamiento de palmas, tambor y guacharaca. La pastuosidad de la capa, la pechera, el turbante y la penca, recuerdan el atuendo utilizado por los portugueses en sus colonias de África. Transformado y adaptado por las tribus de ese continente, el atuendo fue trasplantado a América por los esclavos africanos. El Toro Grande Rebolero, El Toro Grande Rebolero, El Toro Grande es una de las danzas más antiguas del carnaval de Barranquilla, porque ya la fundaron en el año 1875, en el Toro Grande, una de las familias más grandes que hay, es decir, de los integrantes, es la familia Barrio. Ahora mismo en la actualidad pertenecemos 16, incluyendo los pequeños, los sobrinos, los primos, tenemos 16 personas que estamos saliendo en el Toro Grande.